Saludos a todos y a todas, bienvenidos una vez más aquí a Vive Tu Manera, un espacio de sede social junto a Bocaribe Radio. Estamos felices de estar en este mes de octubre, compartiendo nuevamente con ustedes en este espacio que hemos este mes dedicado para hacer acción por las niñas. Si usted ve en redes sociales que vamos a contar historias que inspiran, pues bien, es que Bocaribe se sumó a la campaña Acción por las Niñas y hemos decidido contar historias que expiren para empoderar a las niñas y a las madres para que ellas mismas empiecen a hacer acción por las niñas. Es que sede social ya ha venido desde 2018 impulsando este movimiento que busca visibilizar todos los tipos de violencia a los que son sometidos nuestras niñas y es momento, es momento de hacer acción por las niñas. Usted que nos está escuchando a través de los 89.6 FM de Bocaribe Radio o por el portal web www.bocaribe.net vamos a hacer acción por las niñas. Así que empezamos con esta canción de Ozuna, mi niña, nos da un mensaje donde nos invita a reflexionar sobre las paternidades y las maternidades responsables y cómo los padres pueden ayudar a construir una bonita relación con las niñas y esta canción es recomendada para ustedes. Empezaba contándoles que sede social ya ha hecho muchas acciones por las niñas, hemos tenido un foro, hemos tenido también un espacio de preguntas-respuestas dedicado a ver qué están haciendo las organizaciones garantes de derecho para ver todo el tema de acción por las niñas. También tuvimos un conversatorio muy importante, si usted no lo ha visto puede ir al Facebook de sede social y ahí lo va a encontrar y muchas cosas más que ahorita les voy a ir contando. Pero antes de empezar a contarles esto que ha venido haciendo sede social en acción por las niñas, quiero saludar hoy a mi co-equipera Lala Villarreal, que nos estará apoyando en este especial de Bocaribe Radio, historias que esperan. Hola Lala. Hola Charly y hola a todos y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Muy contenta de estar nuevamente en esta edición especial de nuestro programa y pues impulsando la campaña de acción por las niñas. Sí, estamos haciendo acción por las niñas en sede social. Hay muchas formas de usted participar en esta campaña. Por ejemplo, si usted participa en los eventos que estamos promocionando a través de nuestras redes sociales, ya está haciendo acción por las niñas. Si compra una de nuestras camisetas, ya está haciendo acción por las niñas. Si repostea alguno de nuestros contenidos, ya está haciendo acción por las niñas. Es importante visibilizar toda esta campaña para inspirar, para empoderar a nuestras niñas. Por ejemplo, Lau, yo te quiero contar que ya se está preparando porque el 9 de octubre, el próximo viernes, vamos a tener el foro. Bueno, el foro tiene un nombre especial y el nombre es Foro de Derechos y Empoderamiento desde la Infancia. ¿Quiénes van a estar en este foro? Va a estar desde UNICEF, Rocío Mojica, que es oficial de protección infantil de UNICEF Colombia. También estará Grace María Garzón, que es psicóloga clínica y es especialista en filosofía contemporánea. Y estará nuestra querida directora, Nazly Mulford, apoyándonos en este espacio que hemos dedicado para hacer acción por las niñas. También invitamos a las personas que no tienen las camisetas de acción por las niñas, vayan a nuestras redes sociales. Ahí están diferentes motivos. Yo, por ejemplo, quiero leerles uno que dice Y cuando quiero la luna, me la bajo yo solita. Ese es uno de los mensajes que puede encontrar en la camisa. También hay uno que dice Érase una vez una niña sin miedo. Muchos mensajes muy bonitos para empoderar a las niñas. Todas estas acciones sirven para empoderar a las niñas. Y pues bien, este mes va a dedicarse Bocaribe Radio a hacer unas historias que inspiren a más niñas. Y hoy empezamos con nuestra primera invitada, pero antes de conocerla, vamos a un pequeño corte de comerciales, Lala. Y ya regresamos con alguien que tú conoces y que yo conocemos y que muchas personas conocen. Es una mamita y está con su hija. La increíble Victoria. Así es. Pero bueno, antes de descifrar quién es, ya dijimos el nombre de la hija. Es Victoria. Vamos a ver de quién se trata. Ya regresamos. No se mueva. No mueva el dial. Quédese en este dial. Recuerda que vamos a estar todos los viernes a las 4 de la tarde y repetición los domingos a la misma hora, a las 4 de la tarde, por aquí, por los 89.6 FM de Bocaribe Radio en Barranquilla. Y si usted no vive en Barranquilla, sintonice www.bocaribe.net y ahí pueden buscarnos en Santa Marta, en Santa Marta, Valledupar, Bogotá, en todos los lugares. Ahí pueden encontrarnos y sintonizarnos en este especial de Historias que Inspiran. Una pausita y ya regresamos. Continuamos aquí en Bocaribe Radio, en este programa Vive a tu Manera, de Bocaribe junto a la Fundación Sede Social, este mes haciendo Historias que Inspiran en Acción por las Niñas. Y seguimos mostrando también canciones que inspiren, por ejemplo, esta de Marta Sánchez, que invito a que la escuchen, se llama La que Nunca se Rinde. Y así deben ser todas las niñas y todas las mujeres. Nunca, jamás se pueden rendir. Los sueños se pueden cumplir. Y ese es el objetivo de este especial. Y bueno, Lau, tenemos ya la invitada aquí en la espera para contarnos historias de quién se trata. Hablemos de quién es ella. Bueno, Carly, la invitada de hoy es una invitada muy especial, a quien, bueno, particularmente he tenido la oportunidad de conocer y tratar muy cercano. Y bueno, voy a hablarles un poquito de ella. Su nombre es Melisa Cadavid Manjarrés. Es una mujer de 32 años de edad, a quien no le gustan las injusticias y desigualdades. Y es una madre de dos niñas soñadoras, espontáneas y felices. Meli, bienvenida. Hola, Charly. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Cómo? ¿Ustedes cómo van allá? Estamos felices de tenerte en este especial, iniciando este especial de Historias que Inspiran en Acción por las Niñas, para quienes no conocen, Melisa es psicóloga de profesión y trabaja con nosotros aquí en la Fundación Sede Social y es un vil ejemplo de que las mujeres y las niñas pueden trabajar en conjunto y crear una bonita familia y un bonito hogar. Y Melisa, tiene a dos niñas que también tengo el placer de conocerla, Victoria y Violeta, que ha sido un reto, Meli. ¿Cómo ha sido ese proceso de tener niñas en tu hogar? Charly, bastante, bastante espontáneo, pero también ha sido un reto diario enseñarles a las dos, porque Violeta, bueno, es la más pequeña, tiene dos años, pero desde que está en la barriga sabe, y su mamá y su papá le han enseñado que puede ser una niña muy, muy, muy poderosa y cumplir sus sueños. Uno de mis mayores retos ha sido enseñarles que pueden ser princesas, pero también pueden ser astronautas, pueden ser futbolistas, lo que ellas quieran ser, porque no me gusta cortarles esa inspiración. Y Victoria ha sido la cenicienta en su cuento de hadas, pero también ha sido súper Victoria en su caricatura más espectacular. Meli, bueno, empecemos, vamos desde el principio. Quedaste embarazada, te enteraste que era una niña, ¿cómo fue ese primer momento? La soñé, yo siempre, siempre, siempre desee tener una niña. Por aquello de la complicidad, por aquello de la compañía, y por todo lo que, pues, gracias a mis padres soy, dije, yo puedo ser, o puedo darle a mi hija muchas más cosas para que sea aún mejor, para que sea mi versión mejorada, obviamente con su carácter, con su genio y con sus gustos, porque tampoco espero que sea como yo y que le guste todo lo que yo hago, pero sí con la firme convicción de que iba a ser una niña que iba a crecer rodeada de mucho amor y con mucho apoyo para crecer sana, fuerte, feliz y cumpliendo sus sueños. Súper espectacular, Meli. Bueno, yo tengo otra pregunta para ti. ¿Cómo te visualizaste como mamá de una niña? Lala, pues, ¿qué te digo? Sé y supe desde el primer momento que iba a ser complejo por todo lo que la sociedad nos impone y por todos los estereotipos que hay tan marcados frente a las niñas, frente a que tienen que ser femeninas, que se tienen que sentar de una manera, que se tienen que vestir de otra. Y tenía claro que no iba por esa línea porque personalmente mi color favorito es el azul y el color que más, más, más odio y que no me gusta es el rosado. Entonces, desde ahí ya yo iba en contra de esos estereotipos y de esa línea que marca la sociedad. Entonces, sabía que iba a ser complejo, pero ha sido el mejor reto. Eso sí es bonito que tú hables de los estereotipos. O sea, sigue existiendo esa mancha de que entonces si eres niño... Cuando hacen las revelaciones de los sexos en el tema de fiestas y ya estás embarazada, ponen un globo azul niño, rosado niña. O sea, yo veo eso y digo, ¿por qué? ¿Por qué siguen existiendo esos estereotipos en la familia y hay que acabarlo? Y qué bueno que tú seas una líder en ese proceso. ¿Dónde está? Vamos a acercar a Victoria al micrófono para que también la escuchen. Victoria, ¿cómo estás? Aquí. Bienvenida aquí a Viva Tu Manera de Bocaribe Radio. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Ah, bien, como siempre. Eso, eso. Así tienen que ser siempre. Las niñas muy felices. ¿Cómo te van en colegio? Cuéntanos. Bueno, no, me va bien. Como si nada pasara. Ah, sí. Y sigues haciendo clases así virtualmente. ¿Cómo haces esa experiencia de tener clases virtuales? Desde que llegó la cuarentena, ahora hago clases virtuales con la misa y con mis amigos. ¿Y te ha gustado hacerlo virtual o prefieres el colegio? Ella quiere estar cerca. Mi parte favorita es cuando tenemos dos recreos para comer. Para jugar en el parque. Yo extrañaría eso. ¿Dos recreos tienes? Claro, si en la escuela. ¿Y qué haces en ese recreo? Bueno, los niños pueden llevar doble comida ya que tenemos dos recreos. Según qué juegos de mesa que ellos tengan. Qué linda, Meli. Felicidades. Pero ven acá, Meli, cuéntanos cómo, o sea, ¿qué momentos dedicas de calidad para compartir con tu hija? Porque una cosa es estar con tu hija al lado, pero hay que dedicarle tiempo. Y eso va también un mensaje para los papás y la mamá que nos están escuchando en este momento. Hay que dedicarle tiempo de calidad a los niños y a las niñas para que ellos también aprendan a construir esa confianza entre familias. ¿Qué tiempo le dedicas tú de calidad a tu hija? Charly, aprovecho todo el tiempo que pueda. Desde los momentos más pequeños, despertarla con un beso y un abrazo, decirle que la amo, decirle que ella es una niña súper poderosa y que puede cumplir lo que se proponga. Nos gusta mucho la cocina a las dos. Entonces es muy chévere realizar panqueques o cualquier tipo de comida que nos guste a ambas. Entonces en esos momentos es cuando más compartimos. Nos gusta ir al parque. Bueno, por todo esto de la pandemia, esas actividades al aire libre se han cortado un poquito, pero siempre estoy ahí para ella, para escucharla, para consolarla cuando está triste, para felicitarla por sus logros y acompañarla en ese proceso. Entonces considero que no es tanto la cantidad de tiempo, sino esa calidad y cómo aprovechamos y distribuimos ese tiempo con nuestros hijos, especialmente con nuestras hijas, que de una u otra forma tenemos que darle mucho, mucho amor y mucha fortaleza. dejarles claro que ellas pueden y quitarles ese no puedo de la mente porque de una u otra forma la sociedad se los impone. Las niñas no pueden ser ingenieras o las niñas no pueden llegar a la luna porque antes e incluso en el momento actual a todas las manifestaciones y a todo lo que las mujeres hemos venido demostrándole a la sociedad siguen habiendo ese tipo de barreras en muchos, en muchos campos. Sí, sí, hay que acabar ya con esa brecha de la desigualdad y decir que las niñas sí pueden, a las personas que se acaban de conectar o que nos están escuchando ahora mismo, estamos charlando con Melisa Cadavid, una barranquillera común y corriente, con dos hijas, pero con algo muy especial. Ha dedicado una persona ejemplar, una niña que puede alcanzar lo que se propone. Lau tiene una pregunta ya, para casi ir a comercial. Meli, cuéntanos cómo ha sido la transición de las edades de Victoria y cómo la has apoyado en este proceso. Ha sido complejo. Victoria, como vieron, es bastante espontánea y creativa. Ella se describe como una persona creativa y no tiene filtro. No tiene filtro y ha sido así desde pequeña. Los niños y las niñas no tienen filtro, eso es lo que más me encanta. Sí, ellos no tienen filtro, pero Victoria es un poquito más sin filtro. Ella es muy natural. Entonces, cada etapa ha sido muy diferente porque Victoria, cuando estaba bebé, era muy calmada, tomaba su tetero, su tetica, dormía, pero ya cuando comenzó a caminar y cuando se dio cuenta de que el mundo era gigante, ella dijo, aquí estoy, aquí me quedo y me voy a comer el mundo. De hecho, Victoria, cuando tenía ocho meses, ya íbamos a los parques y Victoria era de las niñas que no les gustaba el tobogán pequeño, sino que quería irse para el tobogán grande de los niños, más grandes, y allí iba Victoria y se tiraba el tobogán sin miedo a la madrina, le daba un infarto. Verla como ella, tan pequeña, en medio de tanto niño y tanta niña grande, se abría paso, se abría paso. Entonces, yo creo que eso también ha hecho que el proceso sea más divertido porque Victoria también de una u otra forma va dándonos las líneas de por dónde vamos a ir en ese proceso de crianza. Sin descuidar sus valores, sin descuidar su educación, que es lo más importante. Yo creo que la educación es lo más valioso que le podemos dejar a un hijo. Entonces, pues, Guillermo y yo siempre nos hemos preocupado porque esté en un buen colegio, porque recibe una buena educación, porque tenga principios y sepa qué es la justicia, qué es la lealtad, que aprenda a comunicarse con el otro para solucionar sus problemas y, bueno, eso es lo que ha marcado nuestro proceso. pero, pues, respecto a la crianza y a esa etapa evolutiva con Victoria... Ahí escuchamos de fondo porque es que Melissa no solamente está con Victoria, también tiene a Violeta, que es una bebé de dos años que también es una ternurita y las tiene al lado. Ella hace la entrevista con sus cegas al lado. Bueno, Charly, entonces, como te iba diciendo, si aquí está Violeta que está Pechi y quiere también que le presten atención, ahorita te saluda. Bueno, y como te iba diciendo, además de los valores y eso, nos hemos dedicado a decirle que es una niña amada, que es una niña valorada. Eso es, esas son frases cortas que le damos diariamente para que ella lo tenga claro y no se deje por debajear de nadie. Eso es algo muy importante en el proceso de educación de una niña. Saber que ella sepa y que se sienta realmente amada y valorada y sobre todo que sepa que pase lo que pase va a tener a una madre, a un padre, a un abuelo, a un tío que la va a apoyar y que va a creer en ella. Eso, eso es lo importante y qué bonito mensaje acabas de dar en este momento. Oye, hay unas personas que me andan escribiendo por interno de que dónde está Maricela. Maricela no nos va a acompañar en este podcast de hoy, pero va a estar en las próximas. Yo estaba en un compromiso, pero no se preocupen que Maricela va a estar aquí con nosotros. Estamos conversando con Merisa Cadavid hablando de historias que inspiran en Acción por las Niñas porque Bo Caribe hace Acción por las Niñas. Vamos a una pausa bien cortica y ya regresamos con este especial que hemos preparado para ustedes de Acción por las Niñas. Ya regresamos. Bueno, y continuamos aquí en Bo Caribe Radio con las historias que inspiran. Estamos con Carly y con Melisa que es nuestra invitada el día de hoy. Bueno, Melisa y Victoria. Bueno, y Violeta porque también está Violeta ahí presente. Y bueno, Meli, continuamos preguntándote algunas cositas que queremos saber hoy sobre cómo ha sido tu proceso de crianza de tus chicas empoderadas. Y bueno, la siguiente pregunta sería ¿qué le gusta hacer a Victoria? Cuéntanos ¿qué es ese día a día de Victoria? ¿Qué es lo que más le apasiona? ¿Cuáles son sus hobbies? Queremos escuchar. Bueno, Lala, a Victoria, como les decía, le gusta mucho la cocina, le gusta mucho compartir esos espacios en la cocina. Es experta chef haciendo panqueques, le encantan los panqueques. Pero mis abuelos me hacen seguridad. Y se está quejando porque los abuelos no les gusta que cocinen porque le parece que la cocina es peligrosa pero a ella le encanta. Somos dos que nos encanta la cocina. Le gustan mucho los buñuelos así que le gusta mucho ayudarme en la cocina. ¿Qué le gusta? Le gusta correr, le gusta brincar, le gusta patinar, manejar bicicleta. Ella es muy pero muy activa. Demasiado diría yo. Demasiadísimo. y le gusta leer, le gusta el inglés y es una asignatura bastante reforzada en su colegio así que ella para estudiando inglés también. Y como todo niño y niña le gusta ver televisión, ir a cine y ver muchas de las películas. Es fanática de las películas. esos momentos de películas con crispetas con la mamá son un espectáculo. Mali, ya has olvidado algo importante que hay que decir que tu niña también es artista porque ya la he visto hace horas. Por favor. La única película que no me he visto. ¿Cómo se nos va a olvidar eso? Victoria es una artista innata y le gusta muchísimo el teatro. Y es muy 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 fan y lo hace perfecto. Yo cada vez que veo teatro en casa y que hay algunas cosas con Victoria de una me conecto porque yo sé que va a estar buenísimo. Es como esos programas imperdibles. Ahí está Victoria haciendo lo suyo. Y Melo, Meli, bueno Meli, vamos a seguir contándole a estas personas y ya vamos a un punto más puntual y es que para las personas que acaban de sintonizar este especial de Bocaribe Radio junto a CD Social estamos haciendo acción por las niñas. Y Meli, yo te quiero preguntar ¿qué decirle a las madres que nos están escuchando ahora para que ellas refuercen esa confianza con sus hijas? Charly, para mí lo más importante lo que más les recomiendo a las madres es que seamos esa persona que escucha que escucha y que lea a sus hijos y a sus hijas entre líneas. es muy importante en la crianza de las niñas que sepamos lo que está más allá un gesto una mirada puede decirnos muchísimas cosas sobre el estado de ánimo y sobre lo que está pensando o pasando en la vida de nuestra niña especialmente cuando somos mujeres que trabajamos y que no estamos constantemente o todo el tiempo como quisiéramos con ellas poder llegar a la casa descambiarnos realizar las actividades que como madres tenemos de pronto de revisar las tareas de hacer la comida pero también aprovechar ese espacio mientras cocinamos mientras revisamos las tareas de saber qué pasó en el día de generar espacios de diálogo y de reflexión con nuestras hijas para conocerlas en mi época por decirlo así mi mamá o mi abuela decían que las mamás no podíamos ser amigas de las hijas porque se perdía la autoridad yo creo que podemos ser madres y amigas porque la autoridad y el respeto se enseñan sin necesidad de un golpe sin necesidad de un maltrato yo creo que con el diálogo y con la reflexión llevándolos a ellos ellas entienden muchísimo Violeta es muy pequeña o sea no es muy pequeña porque yo quiero verla chiquita pero ya ella se me creció pero entienden entienden muchísimo así estén pequeños así estén en la barriga así estén recién nacidos lo importante es dialogar hablarles hablarles claro no mi bebecito no si habrá momentos de pechiche y de cariño pero cuando queremos generar reflexión y cuando queremos sensibilizarlas frente a un tema o frente a lo que pueden o no pueden hacer hay que hablarles claro y ellas entenderán sean pequeñas o ya sean grandes adolescentes siempre el diálogo para mí va a ser lo primordial están pasando muchas cosas en Colombia las noticias siguen dándonos ese golpe hacia las niñas y yo digo ¿qué está pasando? ¿qué estamos haciendo con nuestras niñas? ¿qué estamos haciendo en nuestros hogares? cuestionémonos es importante que en nuestras casas nos cuestionemos qué está pasando y ahí poder reflexionar el diálogo entre familias entre niñas y madres es indispensable y así como lo acaba de decir Melisa es necesario para poder empoderarlas para poder conocerlas y para seguir saber qué quieren porque uno los hijos nunca los va a terminar de conocer son una y cuando son pequeños más uno de ellos van como una bola van avanzando y van con ella atrapando más cosas y más sueños y más ideas y es importante uno estar al lado metido en esa bola ¿sí o no Lala? Sí, así es Charlie me pareció súper interesante lo que dijo Meli con respecto al tema de eso que decían que las mamás no podían ser amigas de sus hijas porque se perdía la autoridad pienso que eso se ha revaluado bastante te lo digo en mi caso particular soy muy cercana a mi mamá tenemos una relación muy cordial incluso un lenguaje bastante tranquilo pero cuando mi mamá se pone seria a decirme algo yo mejor dicho tengo 31 años y todavía escucho cada palabra que me dice y hago caso porque la autoridad va más allá de cómo se habla decirle a usted la autoridad se gana y uno como padre después que respete a sus hijos los hijos le van a respetar a uno pienso que es bien interesante esto que dijo Meli y hay que resaltarlo así es casi estamos terminando este especial de historias que aspiran en acción por las niñas y ya Meli para despedirnos te quiero hacer una pregunta muy puntual y con la que voy a cerrar todos los especiales de historias que se viran de Bocaribe Radio junto a Sede Social ¿cómo empoderar a sus hijas las mamás? ¿cómo decirle a las mamás? ¿cómo empoderarlas? bueno Charlie como te decía yo personalmente habitualmente las niñas cuando comienzan a hablar por lo menos cuando quieren aprender a manejar bicicleta que a la primera se caen o cuando van a manejar patines que a la primera se caen siempre dicen no puedo ya no puedo hay que decirles si puedes si puedes hay que dejarles claro que ellas si pueden que todo en la vida se puede conseguir mientras haya trabajo mientras seas disciplinado mientras seas perseverante y no te dejes vencer por esos obstáculos o por esas barreras que te pones o que te ponen en la mente y diariamente decirles que son amadas que son apoyadas y que tienen el respaldo de una mamá de una familia no necesariamente de una sola persona sino de toda una familia que le brinde ese respaldo para hacer ese apoyo para hacer esa roca en la que ella va a edificar sus sueños y su vida pero también sin sobreprotegerlas y dejarlas que vuelen y que ellas vayan marcando también la línea de su vida porque en algún momento nosotros no vamos a estar entonces ellos tienen que aprender a volar por sí solos eso volar por sí solos que lindo mensaje que enseñanza nos acaba de dar Melisa era Melisa Cadavid invitada en este especial de Insorias que inspiran en Acción por las Niñas Bocaribe Radio Sede Social haciendo Acción por las Niñas gracias Meli por este espacio y por contar nuestra experiencia gracias Meli divino me encantó cada palabra que dijiste me encantó gracias a ustedes por invitarme y saben que aquí estoy haciendo diariamente desde mi hogar Acción por las Niñas eso Acción por las Niñas Lala ya llegamos a este final el otro viernes si usted te perdió este especial esto va a quedar se va a repetir el domingo y el próximo viernes viene otra invitada otra historia más porque es que queremos que todas las personas que nos están escuchando empecemos a empoderar a las niñas si usted tiene una hija en su casa es el momento que usted escuche este programa de que tome nota y de que aprenda y desaprenda es muy importante aprender y desaprender porque así vamos construyendo una ciudadanía y empoderar a las niñas Lau gracias por ser mi co-equipera esta especial encantadísima Carly el otro viernes si quieres me tienes también contigo siempre siempre así es nos vemos entonces el próximo viernes no se vaya de este dial hay que buena música hay buenos programas hay buenas cosas aquí en Bocaribe Radio quédese aquí por los 89.6 FM de Bocaribe Radio o por el portal web www.bocariberadio.net chao 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 y no se los olvide hacer Acción por las Niñas chao te quiero te quiero